Hola, mi nombre es Gisela Esparza y en el aniversario número 62 de Artistas del Acero deseo hacer llegar un afectuoso saludo a todo el equipo humano que le conforma. Quiero agradecer también que siempre están ahí presentes y disponibles para brindar un espacio abierto a toda la comunidad artística de la ciudad. Que sean muchos años más.